Buenas noches, ¿Cómo están todos? Bueno, listos para empezar nuestro programa Gerontológicos, como cada martes a las seis y cuarenta y cinco de la tarde. Muy bien, estamos en eh estamos un poquito antes todavía, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Zelda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Y aquí esto otra vez, como todos los martes, ¿No? Ya que se me ha sido posible venir y poder participar contigo. Sí, justamente hoy día tenemos temas bien interesantes. Muy importantes. Eh, y que la personas me han comentado y para poder estar acá, justamente hoy día, a unos lo van a ver seguramente por el. A ver si con el instalo. Acá está. Muy bien, creo que. A ver, otra vez. Vamos, vamos a. Vamos a compartir un algunas diapositivas que nos iba como guía para poder ir, ir comentando. Muy bien, acá justamente tenemos este título que se llama combatir el legalismo con verdad, ¿No? Con verdad, es decir, diciendo las cosas claras, tanto las cosas que posiblemente no sean ventajosas para nosotros, así como también las ventajas y oportunidades que podemos, ¿No? Tener. Entonces, hay que combatir el legalismo diciendo cosas que son ciertas y no necesariamente tiene que ser en un plano ideal, ¿No? Y como comunicamos el envejecimiento, ahí es el otro punto también. Recuerda que muchas personas tienen lamentablemente, ¿No? Una cierta gerontofobia que está muy difundida también en estas sociedades. Entonces, de alguna manera, al comunicar el envejecimiento, tenemos que decir nosotros la verdad, tenemos que ser honestos, y decir que efectivamente el envejecimiento tiene, significa también pérdidas, hay más posibilidad de enfermarse, eso es cierto, eso está comprobado, no lo podemos negar, pero también tenemos oportunidad, tenemos oportunidad también de que este envejecimiento sea lo mejor posible, y que incluso se puede ralentizar el envejecimiento, como ya se está investigando, ¿No? Con el tema de la edad biológica, por ejemplo. Es un tema que más adelante vamos a tener que desarrollar, y tal vez vamos a invitar a un especialista en el tema. Pues bien, vamos a comenzar con el comentarios. Ante todo, el edadismo, yo digo el da, ¿No? Es una una estructura, es una estructura donde se conviene, donde se van el pensar, el sentir, el hacer, ¿No? Es un encadenamiento, se puede decir así, forma como esta esta, este edadismo, de alguna manera, para combatirlo, hay que justamente hacer lo contrario, tenemos que desestructurarlo, tenemos que desarmar este, esto que que tanto daño también causa, ¿No? Entonces, para expresar, por ejemplo, la realidad del envejecimiento y las personas mayores, debidamente estructurada, es nuestra arma contra el edadismo, es decir, expresar correctamente y en la mejor forma, ¿No es cierto? El envejecimiento y las personas mayores, como un arma contra el edadismo. Decir la verdad, expresar la realidad, no debe generar gerontofobia, por el contrario, nos ayuda a enfrentar el envejecimiento con las acciones más adecuadas en favor de la vida. ¿Cuál es tu comentario, Elda? Sí, es verdad lo que dices, por ejemplo, esto, la ONS, ¿No? La ONS, lo, prácticamente, le conceptualiza de la manera, eh, refiriéndose también, como dices tú, el edadismo es a cómo pensamos, ¿No? Esos son los estereotipos que tenemos de la persona mayor, del envejecimiento, de la propia vejez, es, y también es lo que sentimos, son los perjuicios, ¿No? Los perjuicios que generalmente tenemos hacia la persona mayor, y también, eh, digamos, eh, cómo nosotros actuamos, ¿No? Que viene a ser la discriminación en sí, hacia las otras personas, ¿No? Eh, en torno a su edad. Fíjate que el edadismo no solamente está ocurriendo para personas mayores, también ocurre en otras edades jóvenes, ¿No? Así es. O sea, el edadismo, el edadismo está en todas partes, ¿No? Y según, según la OMS nos dice que cada dos personas en todo el mundo es edadista contra las personas mayores, ¿No? Y fíjate que también dicen que hay más edadismo contra los jóvenes, ¿No? Por lo tanto, el edadismo nos va a afectar a lo largo de la vida, nos está afectando a lo largo de la vida, ya no, no ahora, sino desde décadas atrás, no solo que ahora le estamos dando mayor, mayor enfoque, mayor interés, y se está, se está difundiendo el, el hecho de combatir el edadismo, ¿No? Porque sabemos que el edadismo causa daño, ¿No? El edadismo, ¿No? Claro. Si tienes una mala, mala visión, una visión negativa de lo que es el envejecimiento y de lo que es la vejez, de hecho, vas a a obrar en consecuencia, vas a pensar de una manera negativa y por lo tanto, eh, te tiene que llevar lógicamente a algo. Así es, va a causar daño a la persona, a la persona, a la que, a la que esto. Ahora, el, el edadismo está muy difundido, ¿No es cierto? Y a, pero al mismo tiempo también, eh, se desarrolla de una manera que, que se puede decir que las, las personas, eh, no, o sea, no lo ven como edadismo, o sea, lo, simplemente es algo inconsciente, es algo inconsciente, o sea, a veces lo hacen de manera inconsciente, si es cierto. Lo hacen de manera inconsciente, es decir, incluso hasta con buenas intenciones, es la verdad, incluso con las buenas intenciones. Lo que pasa, lo que pasa es que esto que tú dices, los estereotipos, ¿No? Claro. Las discriminaciones que ocurren en el edadismo en sí, ¿No? Está presente en nuestra propia cultura, en ese constructo social que tenemos. Está dentro, claro, está dentro. Que nos rodea, ¿No? Sí. Que nos comunica, y entonces es de ahí de donde aprendemos, ¿No? Y, y se aprende durante, durante el tiempo de la socialización, desde el hogar, muchas veces, desde el hogar, ¿No? Porque eso viene ya con las creencias, muchas veces desde pequeño, ¿No? Y has visto a tu abuelito y de repente la familia por desconocimiento dicen, ten cuidado con tu abuelito, no, no hagas mucho ruido porque le va a molestar, o que es, que no hagan nada, el abuelito cuida que no se vaya a salir de la casa, algo así, ¿No? Entonces el niño dice, con la, sale con la idea ya, o va creciendo con esa idea de que la persona mayor es muy frágil, ¿No? Algo como diciendo, yo no quiero, yo no quiero ser así, cuando ya lo vea así, con arrugas, con cabello blanco, dice, ah, no, ya, ya es mi abuelo débil, entonces, tengo que cuidarlo, entonces, eh, tengo que tener pena por él, ¿No? No, no lo veo de la otra manera, entonces, entonces, estas creencias son lo que nos, nos llenan de esas ideas equivocadas, ¿No? Y de valores equivocados también, nosotros sabemos que hay muchas investigaciones, ¿Ya, ¿No? Que, que nos dicen precisamente que a temprana edad ya comenzamos a interiorizar, empezamos ya a, a vivir con esa creencia sesgada, sobre todo negativa, del envejecimiento, de la vejez, de mis abuelos, ¿No? Se crea la, se crea la, se crea la gerontofobia, pues, ¿No? El temor a envejecer, que se va creando. Y lo que es peor, todo eso lo vamos grabando y lo vamos manteniendo durante nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra adultez, ¿No? Y luego, cuando ya estamos en la etapa de la vejez, ¿No? Como adulto mayor, mucho más, es como dicen, ya está decretado, que yo voy a ser de tal o cual forma, ya está determinado, como debo ser a partir de los 60. Entonces, es verdad. Precisamente debido a ese constructo social, que ya nos, nos desvimos, ¿No? Y, pero. Eso va a llevar a la persona mayor a tener cierta conducta y cierto comportamiento durante esta etapa de vejez. Hay una cosa que a mí me, me, perdón, hay un ruido. Vamos a ver. Ah, ya, ya. Ya lo silencié. Muy bien. Entonces, expresar la realidad en general. O sea, nosotros, yo creo que si nosotros, en lugar de, digamos, de idealizar, de, de, de querer motivar, digamos, simplemente, expresamos lo que es, lo que es cierto, y también vamos a encontrar dentro de lo que es cierto, cosas que son positivas, y que también nos ayudan justamente a contrarrestar los efectos, ¿No es cierto? Deteriorantes del envejecimiento, que son reales, ¿No es cierto? Pero gracias a esta, a nuestra forma de ser, nuestra forma de, de, de vivir la vida, nosotros lo hacemos que eso sea positivo, que se generen, que se generen oportunidades también de vivir. Entonces, vamos a ver. Este Luigi, por eso es que nosotros, todos, la sociedad en sí, todas las personas, ¿No? Eh debemos esto, ser muy observadoras, ¿No? Debemos ser cautelosas, por ejemplo, ¿No? Con, con estas creencias, ¿No? Eh con estos estereotipos que se dan, con este edadismo, muchas veces inconsciente, que se da en el día a día, y sobre todo cuando nosotros, como profesionales, trabajamos con personas mayores, también, ¿No? Dentro de nuestro ejercicio profesional, muchas veces también cometemos errores, ¿No? Cuando damos nuestro discurso, cuando tratamos con la persona mayor, cuando usamos un lenguaje inadecuado al dirigirnos a ellos, ¿No? Eh cuando usamos ese lenguaje sobre protector, infantilista, paternalista, hacia la persona mayor. Ajá. Así es. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, cómo los tratamos, cómo comunicamos, cómo informamos, ¿No? Eh por ejemplo, ahorita, estamos en esta ventana abierta, que es la CGI, ¿No? Sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros usamos el lenguaje para poder comunicarnos, para llegar a la población, en general, sobre todo a la población adulta mayor, ¿No? Entonces, en nuestras manitos, en nuestras manitos están, ¿No? Que nosotros también aportemos y contribuyamos, ¿No? Como agentes de cambio para esta gran transformación social que es, que se busca por todos los lados, ¿Verdad? En todos los temas del envejecimiento. Entonces, muchas veces cuando nosotros también callamos y no lo decimos, por eso ahora lo decimos, ya no nos callamos, sino nos vamos a volver cómplices, ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a permitir y vamos a promover de repente que siga habiendo el maltrato en en el hogar, en la sociedad, ¿No? En otros, en instituciones, hacia la persona mayor, y sobre todo la violencia simbólica, ¿No? Oiga, acá apunto, la idealización del envejecer apunta contra un enfoque preventivo. Obviamente, si tú vas a idealizar el envejecimiento, también está, no le estás diciendo a la gente la verdad, no estás diciendo también que necesitan también cuidarse, ¿No? Tienen que fortalecer su autocuidado, hay muchas cosas importantes, como si conocer lo que implica en todos sus aspectos fuera negativo para el estado de ánimo, es decir, reconocer los efectos naturales del envejecimiento, no debería ser algo que te va a deprimir, ¿No cierto? Sino que es algo que uno debe aceptarlo de una manera positiva, y obviamente, con la mejor actitud, y esa actitud te tiene que generar un envejecimiento activo, cuando por el contrario, el conocimiento real nos lleva a tomar las actitudes, las decisiones que ralentizan el envejecimiento, que aminoran el impacto del envejecimiento, que reducen esas pérdidas naturales, ¿No es cierto? Mira, precisamente cuando tú hablas algo así, tocaste la depresión, ¿No? La depresión, entonces, esa depresión a veces es, es muchas veces en gran medida, precisamente provocada, propiciada, ¿No? Por la segregación que suge la persona mayor, por esa discriminación que suge la persona mayor, llegada ya a esta etapa. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura, ¿Qué es, qué es lo que, qué es lo que prevalece? Valoramos la apariencia, valoramos, digamos, la capacidad física, ¿No? Valoramos también lo que es la competencia y lo que es la productividad, ¿No? Entonces, este, vemos, si vemos que estas cualidades ya al pasar los años, va, va disminuyendo, ¿No? Si la persona no se mantiene, no tiene un estilo de vida saludable, entonces, como que ya lo echamos a un lado, y empezamos con la discriminación, empezamos con el edadismo, ¿No? Y, y por lo general, las palabras muchas veces, ya estás llegando a los cincuenta, y a con razón ya haces eso, ya, ya, como que ya no puedes hacer más cosas, oye, esto, ya estás perdiendo la memoria, porque ya, porque ya, pues, ya estás viejo, ¿No? Entonces, frases así, comenzamos con la práctica, sí, entonces, ¿Qué va a pasar? Esto, esto va a ir generando, tanto en la misma persona que ya está a un paso de jubilarse, o a la persona que de repente encontramos, son nuestros amigos y les decimos así, vamos a generar que esta persona obtenga una actitud y un comportamiento, ¿No? De debilidad, un comportamiento de abandono, de desvinculación social, de desvinculación familiar, mucho más, y dentro de la familia también le dicen, no, un día no hagas esto, yo lo voy a hacer, ¿No? Ah, eso. Disminuyendo, digamos, la funcionalidad de la persona mayor, entonces, o no, no puedes salir, que mejor que vengan tus amigos a la casa, ¿Por qué vas a ir tú? Que ellos vengan, ¿No? Porque si la persona aún, la persona mayor aún puede caminar, o sea, está dentro de su funcionalidad física y mental, en óptima, en óptimas condiciones, ¿Por qué, por qué limitarlo, ¿Por qué cortarlo? Que continúe con su vida cotidiana. Entonces, todo eso va a generar, como te digo, ¿No? La depresión, y va a permitir el, la misma persona, ese edadismo que estamos tratando de combatir, y va a haber autoedadismo con él mismo, yo misma. Claro. Así tiene razón, tiene razón. Es verdad, ya no voy a poder, o sea, o me voy a caer, o sea, y empiezo a pensar de manera negativa, cualquier actividad que no quiera realizar, ¿No? Así es, así es verdad. Combatir, combatir el edadismo en la comunicación, implica combatirlo de manera especial en el lenguaje donde esa trinchera. Eso es, eso es una cosa que se observa bastante, realmente cuando, cuando tú hablas, expresas un tipo de lenguaje, ese lenguaje generalmente denota el edadismo, hace ver también el edadismo, ¿No? Es decir, la persona que no necesariamente esta persona puede tener una mala intención, o de vulnerar a nadie, sino simplemente se debe a falta de conocimiento, simplemente, ¿No? No se sabe expresar porque no conoce, porque no sabe, ¿No? Eso también hay que ver, pero también las costumbres heredadas, ¿No? ¿No cierto? Esta, 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 y por eso yo digo, se trinchera en el sentido de que no quieren moverse de ahí, o sea, se queda ahí, ¿No? Atascado, es algo difícil de mover, o sea, no es algo fácil, combatir el edadismo no es nada fácil. Está tan interiorizado, tan aprendido, que se queda ahí, que hay una, es como que difícil ir sacándolo, ir mejorando, e ir combatiendo esto. Incluso sin, sin usar términos edadistas, ¿No? Eh, lo estás expresando, por ejemplo, en la estructura de tu discurso, a la hora que tú comienzas a hablar del tema, de personas mayores, ahí donde va a salir a reducir tu ideología, tu forma de enfocar, tu forma de ver las cosas, y ahí en esa, en la forma como estructuras lo que dices, ahí se ve verdaderamente el edadismo también, el mensaje, el mensaje, en lo que comunicas, en uno de los elementos fundamentales de la estructura edadista, que es la generalización indebida. Una de las más comunes, ¿Ah? expresiones edadistas, que está por todos lados, es hablar de las personas mayores como si fueran un grupo homogéneo, ¿No? Como si fueran un bloque de personas, ¿No? Que las personas mayores necesitan esto, que las personas mayores deberían hacer esto, pero en realidad, cuando hablan estas personas, da la impresión de que estuvieran hablando de, de homogeneidad, de una sensación de que ves a todas las personas mayores como un solo grupo de personas, un bloque de personas, y no hay personas mayores típicas. Ahora, en lo que comunicas, en los elementos fundamentales de la estructura edadista, está la generalización indebida, que se haya de manera inconsciente en la comunicación, incluso en preguntas que tienen una afirmación implícita. Por ejemplo, el joven, un joven puede preguntarte a ti, por ejemplo, un muchacho de repente, que ha conocido algunas personas mayores, que según, según su visión, de ellas son regañones, ¿No? Entonces, este joven va a decir, ¿Por qué las personas mayores son regañonas? ¿Te das cuenta? Esa, o sea, es una pregunta con afirmación, te das cuenta, estás, cuando él te dice por qué son. Él está afirmando, ¿Te das cuenta? Está afirmando, ¿Y? Y por eso se está preguntando a ti. Es igual que si yo dijera, ¿Por qué las personas mayores son vulnerables? ¿No? Si yo te pregunto así, yo estoy haciendo una afirmación en mi pregunta, ¿Te das cuenta? Porque estoy diciendo que son personas, ¿Te das cuenta cómo el lenguaje, la manera de cómo estructuras tu lenguaje, te va a delatar, ¿No? O sea, si yo digo, es como la pregunta que también le hiciste en el grupo, cuando decían, ¿Por qué las personas mayores se caen? ¿No? O sea, se supone que toda persona en alguna circunstancia se puede caer, porque se tropezó, porque se resbaló, o en fin, por muchos problemas. Claro, cualquier persona se puede caer, de treinta, de cuarenta, de cincuenta. Persona mayor. Pero el asunto es que si tú dices, las personas mayores se caen, ¿Por qué se caen las personas mayores? Entonces, esta persona está afirmando cuando pregunta, ¿Te das cuenta? Está diciendo, está afirmando una cosa, está diciendo, él, cuando está preguntando, está diciendo, las personas mayores tienden a caerse. Ese es el concepto que está diciendo, está expresando en su pregunta. Por eso digo, algunas preguntas ya tienen una afirmación implícita, ¿No? Que están ahí, ya está, hay una declaración ahí. Entonces, después digo también, decir mentiras o expresar postulados de dudoso valor, no ayuda a combatir el edadismo. Es decir, hay quien dice una verdad, como la vejez no es enfermedad, que es una verdad, esa es una verdad, ¿No es cierto? Que no podemos negar, la vejez no es una enfermedad, ¿No es correcto? Pero tampoco definen qué cosa es. O sea, si tú dices algo que no es, di lo que es, te das cuenta. Entonces, tú ya veo muchas muchas publicaciones que te dicen lo que no es la vejez. Pero no te dicen qué cosa es. Y esto comienza a tener una una conflictividad que tiene que ver con el hecho de que las personas mayores lo definen a partir de los 60 años, pero no hay una definición exactamente qué cosa es la vejez, que cuál es el cambio que ha tenido esta persona que cuando tenía 50 ha pasado a tener más de 60, qué cambio ha habido como para que pase a una nueva etapa. Esa es una de las cuestiones. Entonces, tampoco se define bien esto. Se nos dice que no es nada más, pero no son claros en decir qué cosa es. Por eso es que hay muchos gerontólogos que ya comienzan a cuestionar el constructo, que ya colisiona con una nueva realidad. Esa nueva realidad, Elda, es que las personas mayores de hoy son son llegan más saludables, ¿no es cierto?, a esa edad. Es decir, ya es más complicado y de hecho ya hay personas que lo, muchos profesionales que lo dicen, y ya resulta complicado decirle a una persona que tiene 61, 62, 62 años, que está en la etapa de la vejez. Resulta complicado porque en realidad esta persona ni siquiera se, cómo podemos decir, se sienten que están en la etapa de la vejez. Ese es como el caso de lo que en unos artículos periodísticos les llaman, sexalecentes le llaman, ¿no? Pero claro, esos son ya términos que no son adecuados, pero de todas maneras hay que decir lo que está ocurriendo, pero no son claros en decir qué cosa es. Entonces, este es el problema de este constructo social y que también lo ha dicho un gerontólogo español de la fundación La Caixa, él dijo, realmente para que la vejez tenga mayor como concepto, una mayor solidez, debería también estar vinculado también con la edad biológica, eso es lo que dijo. Y la verdad, esto para muchos le parecerá polémico, pero de repente eso debería ser. Ahora, comunicar el envejecimiento de una manera seria y responsable, ¿no cierto? Es decir, todo lo que implica y puede implicar. Es decir, cuando nosotros vamos a comunicar el envejecimiento de manera seria y responsable, significa decir lo mejor posible qué es, ¿no es cierto, el envejecimiento? Ahora, el problema de esto es que el envejecimiento es algo que está definido de varias formas y a veces contradictorias. Si ustedes entran a Google, van a encontrar seguramente como 20 definiciones de envejecimiento y muchas de ellas chocan entre sí, se contradicen. Entonces, hay que comunicarle, ahora, hay que reconocer que la complejidad que implica el envejecer, ¿no? Y la heterogeneidad, que tal vez no sea tan continuo o lineal, no sé si has visto esa, también asegurado leerla esa definición, ¿no? Le dice envejecimiento, es un poco continuo y lineal. Claro. Entonces, que tal vez no sea tan continuo o lineal, como dicen en una definición que he visto, y más bien expresar su carácter sinuoso. Y el envejecimiento es sinuoso, es decir, no tiene una, una, este, como puedo decir, un avance ya, que fuera ya, digamos, como organizado y se va abajo como una, no, 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 no es así. O sea, es algo bien complejo, bien complejo porque hay procesos o hechos que se van dando en la persona que se van mejorando con los años. Hay cosas que mejoran con los años y no empeoran. Ahora, esta mejora, ¿es envejecimiento o es simplemente el efecto del estilo de vida de esta persona que ha contrarrestado, ¿no? El avance de este envejecimiento. Y entonces, ¿qué tal vez hay que expresar esto? Ahora, no se puede estimar el avance del envejecimiento de manera cronológica, ¿no es cierto? Sino de las ocurrencias durante el proceso. Como, como lo dijimos en la anterior oportunidad, es decir, el envejecimiento no ocurre por el transcurso del tiempo, sino por el los las cosas que suceden durante ese tiempo. Por esa razón, es que está refutada completamente esa tesis o esa teoría que decía que el envejecimiento es algo que continúa minuto a minuto y día a día, ¿no es así? ¿Te das cuenta? Todo parece indicar que esto, lo que yo llamaba sinuoso, significa que es, va así, a veces hay bajadas, de repente subes, ¿no es cierto? Comienzas a mejorar. Y esto, ¿y por qué mejoras? Ahí está el punto. Entonces, hay una, no sé, hay una cuestión relacionada con un concepto de envejecimiento que habla, por ejemplo, de que el envejecimiento es el conjunto de todas las transformaciones de la vida, dice, ¿no? Pero, de no, ¿cómo es? Como decía, dentro del ciclo vital, algo así. Pero la cuestión es que hay cosas que nosotros estamos transformando, por decirlo así, en nosotros, por nuestra propia actitud, por lo que hacemos nosotros. Es decir, un ejemplo más simple que lo di también la semana anterior, era esa persona, por ejemplo, que va a un gimnasio, comienza a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Desarrolla más masa muscular, esto no es producto del envejecimiento, es el producto del estilo de vida de la persona. Y de hecho, esta persona que, que está realizando actividad física, se está alimentando bien, tiene grandes posibilidades de que este proceso natural del envejecimiento se ralentiza definitivamente, y en algunos aspectos llegamos a mejorar, a mejorar la, la, digamos, este, nuestras capacidades, ¿no? O sea, eso, eso demuestra que no es, bueno, yo ya ya te, seguramente tú ya, hay, hay, hay ejemplos, hay ejemplos de personas que, por ejemplo, estaban en una determinada condición, ¿no? Pasaron cinco años, y la encuentras a esa persona en una mejor condición a la que tenían, y por eso es que, por eso es que estamos diciendo que, de repente, el envejecimiento no es algo, no es algo tan continuo, lineal, ¿por qué? Porque la cuestión de estilo de vida, hace que esto cambie, que se modifique las actitudes que tenemos nosotros, ¿cómo enfrentamos la vida, no? Entonces, ahí está el punto. Entonces, no, no es como, no es que, para mí, lo que yo te decía, Elda, que decía una persona, ah, que mañana vas a cumplir años, o sea, que mañana vas a estar más viejo que hoy día, eso le decían a una persona en una charla. Eso, como ya te dije, el reloj del envejecimiento no es, no va con nuestro reloj de pulsera. Entonces, y de repente, algo que, que había una persona que me decía, todo esto se parece, se parece esto a un carro, a un coche, dicen, ¿no? Yo tengo un, por eso vamos a poner un caso, ¿no? Dos personas se compraron un carro el mismo día, y de la misma marca, ambos. Uno de ellos, le daba mantenimiento a su auto, ¿no? Y le daba el mejor, este, desarrollando lo mejor, mientras que el otro lo maltrataba. Entonces, estos carros tienen la misma cantidad de años. Pero lo que ha sucedido durante esos años, es de, es lo que define que este auto, ¿no es cierto? Está en mejores condiciones que el otro. Uno, o sea, el que, el que está mucho más envejecido, pues, algo similar ocurre también con las personas. Si es que nosotros no enfrentamos la vida de una forma positiva, va a ocurrir, pues, este, algo, algo similar, ¿no? Entonces, por eso digo yo, eso es un error total, considerar al envejecimiento como una cuestión puramente de reloj, que simplemente transcursa del tiempo. No tiene que ver. ¿Tú qué piensas saber sobre esto, hermano? Bueno, antes de llegar a este punto, tú hablaste sobre los medios de comunicación. Sí. Entonces, es necesario también decir que los medios de comunicación tienen ese error clave en la construcción social que se va, que se va dando en torno a lo que es el tema del envejecimiento, de la vejez y de personas mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos esto, hacen, tienen un discurso tradicional muchas veces de la vejez, ¿no? ¿Por qué? Está basado en ese constructo o en un imaginario social, muchas veces colectivo, que está ligado ¿a qué? A inutilidad, a improductividad, a deterioro de las capacidades, ¿no? A la decadencia. Cuando hablan de deterioro de las capacidades, dicen de todas las personas mayores, ¿no? Sí. Entonces, los medios de comunicación presentan muchas veces también a la persona mayor desde esa visión, desde ese enfoque paternalista, como decíamos, ¿no? Entonces, como si fueran personas de última categoría, ¿no? Sobre todo, si se refieren a un grupo de personas mayores, ¿no? Que están en pobreza, ¿no? Ven como objeto de caridad a esas personas, ¿no? No los ven como sujetos de derecho, aún en su pobreza, son sujetos de derecho, ¿no? Aún de repente, en el desconocimiento de, no sé, de su propio envejecimiento, son personas de derecho, ¿no? Entonces, realmente, muchas veces, dentro del rol comunicador, no reflejamos la diversidad de la vejez. Así es. No lo agilizamos, ¿no? Sabemos que es heterogénea. Cada uno envejece de acuerdo a cómo ha llevado su vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hay este edadismo en lo que es la comunicación, a todos los va a meter dentro de un saco, y los va a mirar en un solo rol a todos, ¿no? Como grupo etario. Entonces, va a promover una cosa. ¿Qué va a promover? Va a promover en la audiencia ese, digamos, ese edadismo, esa visión negativa de la vejez, esa visión negativa del propio envejecimiento, porque realmente está hablando también de su propio envejecimiento. Muchas veces, los comunicadores, porque todos estamos envejeciendo, todos vamos por eso, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, cuando permitimos eso, y cuando como comunicadores o como creadores de contenido, nosotros promovemos, difundimos, difundimos esto, edadismo, ¿no? De alguna manera, somos agentes, en vez de cambios, somos agentes que perpetuamos el edadismo. Perpetuamos, exactamente. Es cierto. Discriminación. Entonces, nosotros debemos ver en ese cambio, un cambio de paradigma, ¿no? Con respecto al papel que cumplen los medios de comunicación. Es muy fundamental, ¿no? Que los medios de comunicación deben ser ese agente de cambio, así como cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes. Claro. Mira, todos, todos, todos hoy en día. Debemos promover, ¿no? Precisamente. Todos comunicamos hoy día. Hoy día, todos podemos ser creadores de contenido, con las redes sociales, claro. Entonces, debemos nosotros promover esa construcción positiva de la vejez. Si bien es cierto, como dices, hay que hablar con verdades, que el proceso de envejecimiento no se da a todos por igual. La etapa de vejez, un poco a todos por igual. Siempre va a haber circunstancias diferentes. Ajá. En su vida, en su salud, en su familia, en su economía, en su creencia, o sea, en su entorno, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, debemos hacer que la construcción social de la vejez y del envejecimiento, ¿no? De una mirada, como dices, dando siempre a conocer lo positivo y lo negativo. Sí hay lo negativo, pero podemos hacer que eso se vuelva positivo si hacemos tal o cual cosa, ¿verdad? Así es, claro. La oportunidad. Los estereotipos, los estereotipos, vamos a, porque de hecho, los edadismos generan imágenes estereotipadas, ¿no es cierto? O sea, supuestos falsos modelos. O sea, los estereotipos nos muestran una visión sesgada de la realidad, ¿no? Es decir, en realidad los estereotipos no es que nos muestren algo que es irreal totalmente, sino que nos nos pintan solamente una parte. Ese es el punto, ¿ves? Es decir, hay personas canosas, claro que todas las muchísimas personas que son canosas, muchas personas tienen bastón, sí, hay muchas personas con bastón, pero no son todos, pues. Entonces, por lo tanto, no puedes tú poner una imagen de estereotipo con ciertas características que no pueden ser comunes a todas las personas mayores. Entonces, los estereotipos, ¿qué cosa nos muestran? Una visión sesgada de la realidad. Son un sesgo de realidad que nos muestra algo que no representa una irrealidad total, pero es falsa y estadista, al no mostrar justamente la totalidad, donde esté el balance, ¿te das cuenta? Es porque es cierto que hay personas que caminan con bastón, que están en, ¿no? Que tienen encolvados, si hay, por supuesto que hay muchas personas así, pero también hay de las otras personas que están perfectamente saludables y todo. Entonces, la cuestión es que hay que mostrar todo lo que es real, todo lo que es verdadero, y estos estereotipos nos reducen el ángulo de visión, o sea, nos ocultan una realidad que es compleja, que es diversa, y por tanto, nos otorgan también una valoración falsa. Esa valoración falsa es la que está justamente como el adicto, la valoración falsa de las personas, ¿te das cuenta? En base a esta, a esta cuestión estereotipo. Ahora, lo mismo ocurre cuando la idealización toma su lugar, ¿no? Porque también nos engañan, nos engañan también, incluso motivan con mentiras, se, se incluso motivan a las personas dándoles a entender de algo paradisiaco, algo maravilloso, y ocultan el lado oscuro de las cosas, ¿no? Y no, y al mismo tiempo no promueven acciones realistas y correctas en pro de un envejecimiento digno y saludable. Yo creo que si nosotros queremos ser grandes promotores de un envejecimiento digno y saludable, tenemos que alertar también a las personas mayores, ¿no es cierto? Y todos, y a toda la gente en general, porque todos se envejecen, ¿no es cierto? Nadie nadie se va a salvar de envejecer, y por lo tanto, todos deberíamos estar entendiendo que para tener un envejecimiento digno y saludable, tenemos que también ser realistas y tomar nuestras acciones correctas para lograr que este envejecimiento sea productivo, que sea, ¿por qué no decirlo? Feliz también, ¿no? Entonces, esto depende de esto, de la, de que hay que motivar, pero con la verdad, hay que decir las cosas, hay que hay que decir todo lo que, lo correcto, ¿no? Entonces, los estereotipos son base, pues, para el pensamiento edadista, ¿no? Y esto, pero también, entonces, la idea, para terminar este tema, la idealización, ¿no? O sea, la, el idealizar, y al mismo tiempo, sesgar la realidad en, en, en actos, en acción edadista, ambas, no favorece, son perjudiciales. ¿Qué más? A ver, sí, adelante. En cuanto, en cuanto a la vejez, ¿no? Ya, este, tenemos los conceptos de que es la última fase del ciclo vital del ser humano, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos dicen, sí. Esa etapa de vida es la que asocian al paso del tiempo, y también a ese deterioro gradual que va sufriendo el organismo de la persona. Entonces, realmente, la vejez tiene características, pero como decíamos antes, empezar así cuando conversamos, ¿no? Tiene características que ya están dadas por los conceptos y las definiciones de, en la literatura, ¿no? de la gerontología. Pero, si bien cierto, si bien es cierto, hay esas características, no todos tenemos esas características. Así es. Entonces, la vejez se va a ir presentando, se va a ir presentando, pero de diferente manera, porque varía de persona a persona, ¿no? ¿Por qué? Así es. Ya lo sabemos mediante estudios. Para que llegue algo que no está que tiene esa zona. Oye, caray, ¿qué pasó ahí? A ver, a ver. ¿Quién habló? Ya, bueno, continuando. Entonces, te decía. Espera, te voy a poner este, la, ¿cómo se llama esto? Ahí está, ya, 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 desactivé los micrófonos. Ya. Entonces, decía, te decía que la vejez, al manifestarse, ¿no? Va a variar de persona a persona. Por lo tanto, sabemos por estudios, sabemos por investigaciones, ¿no? De la literatura gerontológica también, de que se, se influencia, ¿no? Está influenciada por factores. Dentro de eso sabemos que es la ética, ¿no? Que es la parte biológica, el estilo de vida que tiene, ¿no? Eh, digamos, el cuidado de su salud, los aspectos sociales y económicos también. Entonces, no hay una edad concreta a partir de la cual nosotros podemos considerar como el comienzo de la vejez, en realidad, ¿no? No hay una. No, no, no se puede, no se puede decir, claro, que aquí comienza la vejez, no se puede decir. Entonces, pero de todas maneras, pero de todas maneras, ¿no? Los, los estudios nos dicen que para determinar que una persona ya es, está, digamos, está entrando en esta etapa, ¿no? Nos da tres criterios, que son, ya sabemos, la edad cronológica, la biológica, y la psicológica, ¿no? Sabemos que la cronológica es de acuerdo al calendario, representa la edad de una persona, ¿no? Entonces, pero cuanto más mayor sea, nos dice esta, esta teoría, este criterio, ¿no? Sí. Mayor va a ser la posibilidad de padecer enfermedades que afecten su organismo. Ajá. Pero es como que también aquí está, este, como que nos afirma, ¿no? Que mientras mayor seas, más la posibilidad de ser, de estar enfermo, que muchas veces no es así, ¿no? Claro, no necesariamente. Porque lo biológico va a representar nuestro estado funcional, interno y externo, ¿no? Todos esos cambios que, que van a, que se van a dar en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en todos los sistemas de nuestro, de nuestro cuerpo, en cada persona, de manera individual, ¿no? Bueno, claro. Claro. Tienen que ser biológicamente más rápido que otros, más lentamente que otros. Precisamente debido a, a muchos, a esos factores, ¿no? Que son el estilo de vida, ¿no? Que son la genética, ¿no? La actitud mental, la opción, la actividad física, en cómo la persona toma esa actitud para su vejez, cómo se responsabiliza y cómo se compromete también, ¿no? A aceptar o adaptarse a estos nuevos cambios que viene en su vida. Y la otra, el otro criterio que es el psicológico, ¿no? Es esa percepción ya subjetiva, ¿no? Que la persona tiene de su propia edad, ¿no? Ajá, claro. Cómo yo percibo mi edad. Ah, ahí hay algo bien interesante con ese tema, sí, sí. Como es mi comportamiento también. Sí. Si me debo ocupar de repente por las creencias que tengo desde niño, o de repente ya tengo otro cambio de visión, tengo otro enfoque porque he buscado información, porque he investigado, porque he averiguado y he aprendido ya, que mi envejecimiento puede mejorar o puede ser mejor si hago tal o cual, este, si llevo mi estilo de vida de manera saludable, si hago más ejercicios, si tengo esto, actividad mental, o tengo proyectos de vida, etcétera. Claro. Otras cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya voy a yo a manejar mi edad psicológica, ¿no? Porque voy a saber, si me informo, voy a saber manejar mi estrés, ¿no? Ajá, claro. Voy a poder este de repente enseñar por medio de mi experiencia de vida, o aprender por medio de la experiencia de vida de otras personas cuando ya realizo esa socialización, cuando me reúno con otras personas, ¿no? Con otras historias, ¿no? Entonces, y mis relaciones interpersonales también van a ser muchísimo mejor, me van a dar satisfacción, porque voy a poder comunicarme con otras personas a mi alrededor, porque voy a continuar mi vida, ¿no? Porque estoy con el cabello blanco, canoso, porque estoy con las arrugas, porque ya tengo más de 70, ya esto significa que que ya estoy lleno, me pues, en decadencia, ¿no? Entonces, todo eso influye en lo que es, digamos, dentro de mi percepción en mi edad psicológica también. Así es. También, este, estaba pensando en las actitudes que toman varias personas, incluso que trabajan con personas mayores, ¿no? Entonces, que son aparentemente, o sea, quieren expresar bondad, ¿no? Quieren expresar cariño, pero al mismo tiempo no tienen, en realidad, una visión adecuada de lo que son las personas mayores. Es decir, no tienen capacitación, por ejemplo, por decir algo, no tienen los valores o conocimientos gerontológicos que la gente, que las otras personas tienen. Entonces, ellos actúan de manera errada, ¿no? Es decir, quieren ser muy cariñosos y bondadosos, pero terminan también siendo paternalistas y sobreprotectores. Es decir, no ven a la persona mayor en realidad como una persona íntegra, fuerte, que puede ser fuerte, que puede tener muchas fortalezas, porque recordemos que una persona puede tener una discapacidad y, sin embargo, tener otras fortalezas. Ojo, hay otro tipo de fortalezas. No todas las fortalezas van a venir de algo que es absolutamente físico. Hay capacidades intelectuales, hay muchas cosas. Entonces, está el problema. Entonces, ¿qué cosa? Subestima la capacidad de la persona mayor. Creen que porque ya es una persona mayor, es una persona que yo tengo que cuidar. Pobrecitos, ya son viejos. Esa es una expresión, ¿no es cierto? Entonces, esta visión de la persona mayor como sujeto de cuidado, ¿no? Para cuidar, cuando lo que requiere en realidad es un asistente que respete sus decisiones y autonomía, incluso más allá del hecho de que tenga alguna discapacidad. El hecho de que una persona mayor tenga una discapacidad no quiere decir que por esa razón yo me voy a supeditar al cuidado de una persona. Yo, en realidad, necesito simplemente que me asistan, me ayuden, como un asistente, como un ayudante a algo así. Y este concepto lo estamos trabajando también con la gente de la Red Uno, entre ellas, Norma Alonso, que hace una de las que ha tocado mucho el tema de distinguir entre lo que es cuidado y lo que es asistencia, ¿no es cierto? Es decir, cuidado se podría dar para un niño o para una persona mayor que ya de repente está con demencia y que ya no puede ejercer su, no puede tomar decisiones, no tiene autonomía esa persona, pero la persona, por más discapacidad que tenga, esta persona tiene su autonomía y tiene el derecho total como cualquier otro ciudadano, de hacer valer su pensar, lo que quiere hacer, ¿no? Decidir por lo que quiere hacer. Entonces, estas personas, por ejemplo, que no tienen esta visión gerontológica, tienden pues a menospreciar de alguna forma a la persona mayor. Cuando digo menospreciar, no quiero decir que esta persona va a actuar de una manera totalmente negativa o agrediendo o no, sino que simplemente no lo está tomando en el en el valor que esta persona tiene, porque no está tomando en cuenta sus fortalezas, sino se enfoca más en su debilidad, ¿te das cuenta? Entonces, se evita otra cosa que también he dado cuenta en en las publicaciones, creo que al principio creo que lo aclaramos un poquito de eso, porque se evita mucho definir la vejez y solo se dice lo que es real o supuestamente lo que no es, o sea, hoy estuve viendo una publicación hoy día de una institución mexicana que decía la vejez no es una enfermedad y a continuación hablaba ya de otra cosa, es decir, me dicen lo que no es, pero no me dicen lo que es, ¿te das cuenta? Entonces, ahí está la cosa, dime, no, la vejez no es enfermedad, pero es esto, entonces te explican ahí, es un proceso, es una etapa en que el envejecimiento, digamos, está más avanzado o algo que me explique claramente qué cosa es eso, porque hay muchas personas que no lo entienden, ¿por qué es qué? ¿por qué no lo entienden? Porque si una persona que tiene 65 años y está en la flor de sus capacidades y no ha tenido ningún cambio en su funcionalidad, ellos no se sienten que están en ninguna etapa de vejez, es la verdad, y hay muchas personas que están reaccionando de esa manera, entonces el problema es que hoy hay personas mayores que niegan cambios que lo trasladen a otra etapa, o sea, hay una cuestión subjetiva, sí, hay porque hay gente que dice, no, yo no me siento que estoy que estoy viejo ni nada, yo estoy totalmente activo, estoy trabajando, estoy haciendo mi mi vida social, estoy no sé, o sea, él para él era igual estar con 60 o con 50, es igual para esa persona, esas son situaciones que se están dando hoy en día, te das cuenta, o sea, y por eso es que la vejez como constructo comienza a ser objeto ya de cuestión, de cuestionamiento, desde la subjetividad de la propia persona mayor, como también de manera objetiva, en el sentido de que ya comienza a dificultarse la cuestión de la definición, cuando tú ves todas todas estas personas mayores que están activas, que están haciendo cosas que que hacían cuando tenían 50 y cuando hacían 40, entonces realmente ellos no se sienten, te das cuenta, no se sienten parte de eso, esa es la cuestión que está ocurriendo ahora, ese es un hecho, entonces y es por qué, porque nosotros estamos contradiciendo nuestra propia, nuestros propios principios de heterogeneidad y diversidad, ¿no es cierto? Estamos contradiciendo estos principios de heterogeneidad y diversidad, ¿por qué? Porque estamos diciendo que todos comienzan una etapa al mismo tiempo, cuando en realidad algunos empezaron a envejecer antes y otros después, ¿no? Entonces entiende, se entiende perfectamente que esta cuestión tiene que ver con las políticas públicas y ese tema, y eso ya lo hemos hablado contigo también, pero a pesar de ello, es necesario decirlo también, y yo creo que no tenemos por qué estar callados, eso es lo que yo digo, hay que expresarse también, o sea, no es una cuestión de que ya como, sí, Luis, pero fíjate que ese es un tema de las políticas públicas, ya está bien que sea un tema de las políticas públicas, pero también tenemos que manifestarnos, pues, tenemos que decirlo, ¿no? Si yo tengo 62 años y puedo correr, puedo saltar, puedo hacer todo y hacer lo mismo que hacía cuando estaba mucho más joven, yo no siento haber pasado a ninguna etapa, verdad, de nada, esa es la verdad, y entonces, y además, si analizamos el nuevo escenario que se presenta gerontológico de ahora, en que las personas mayores están más activas, más dinámicas que antes, en todo sentido de la palabra, entonces resulta complicado, y eso lo dijo también en otra institución, también dijeron así, una persona le preguntó a a una gerontóloga, ¿ya? Y le dijo, ¿cuándo yo voy a hacer, bueno, ella dijo tercera edad, pues, ¿no? Dijo, ¿cuándo yo me voy a convertir en una persona de la tercera edad? Y entonces, la pregunta, la respuesta que le dio fue, es muy difícil la respuesta, así dijo, muy difícil darte una respuesta exacta, precisa, porque en realidad, la heterogeneidad y la diversidad, el envejecer, y la nueva, y el crecimiento de la, el cualitativo de las personas mayores, ha cambiado el escenario, ¿te das cuenta? Entonces, ya no, ya no podíamos, era, por eso decía, esa es una respuesta muy difícil para darte, eso es lo que le dijo. Bien interesante, realmente, estas, estas cuestiones que se vienen dando, y, y, y la cuestión es que ahora, los, los que piensan, que todo lo de la vejez es un constructo, y social, como se dice, y qué cosa es un constructo, cuando uno va, cuando uno va, a, a ver las definiciones, los constructos, ¿qué dicen? Dicen ficciones, ficciones, así dice, ficciones, que se, en las que las personas se ponen de acuerdo, es decir, por eso es que yo llamé de una manera más cruda la cuestión, es decir, mentira conveniente se llama eso, es decir, las personas eligen una fecha en la que supuestamente a partir de ahí ya comienza la etapa de la vejez, es bastante cuestionable, pero cuando lean el artículo lo van a ver mejor todavía, el artículo y la exposición que se, que voy a dar en el, ¿cómo se llama?, en el congreso de agosto, ¿qué opinas, Zelda? Vamos, ya nos queda poco tiempo ya. Mira, en lo que tú, en lo que tú mencionaste las prácticas, en las prácticas profesionales con nosotros, las personas, los profesionales de gerontología, o cualquier otro asistencial, trabaje, ¿no?, y que muchas veces comete el edadismo de una manera inconsciente o por costumbre, ¿no? Para nosotros los profesionales también es importante tener ese cuidado, ¿no?, cuando usamos el término o los términos adecuados a dirigirlos a las personas mayores, ¿no? Entonces, el lenguaje importa, debemos decir siempre. Eso, el lenguaje sí importa. Es la forma en que la persona también, digamos, va a ir, va a ir construyéndose, o lo voy a destruir o lo voy a construir, ¿no? Entonces, el buen o mal uso de estos términos va a marcar de repente conductas, comportamientos, va a marcar posibilidades de crecer, va a marcar posibilidades positivas o negativas en las personas, en este caso en el grupo etario, ¿verdad? Entonces, es fundamental que usemos un lenguaje que permita una vejez, ¿no?, digna, una vejez con respeto, una vejez con derechos, ¿no? Entonces, ¿no?, debemos decir no al paternalismo, debemos decir no al asistencialismo, ¿no? Precisamente las malas prácticas, la mala praxis muchas veces dentro de nuestra carrera, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué? O por estas, precisamente, uno a veces por mala intervención y otras veces por este lenguaje, por los términos, ¿no? Generamos efectos negativos, ¿no? Porque estamos nosotros promoviendo, digamos, que continúe la discriminación hacia la persona mayor y que la misma persona mayor se vaya agravando, se vaya internalizando, de que si yo como profesional uso tal o cual término equivocado, pues él se lo va a creer y va a decir, si ella sabe, es porque tiene razón. Entonces, yo voy a creer y si yo tengo que ser el adulto mayor, ¿no? Pobrecito, débil, frágil, ¿no? Entonces, debemos nosotros tratar de corregir la forma en que nos dirigimos hacia las personas. En el programa, en el programa anterior. Esa es incógnita. Sí. Eso debemos cambiar. Sí. En el programa anterior hablábamos también incluso de políticas públicas, ¿ya? En el tema de políticas públicas hemos hablado del envejecimiento de toda la población, no solamente las personas mayores, porque al final nosotros tenemos que tener un enfoque más preventivo desde la sociedad y del Estado. Es decir, deberíamos pensar que todo se envejece, pues. Y por lo tanto, claro, todas las personas al final, todos tenemos que ser personas mayores, ¿no? En algún momento. Entonces, si tenemos un, si queremos un enfoque preventivo, deberíamos también tener una política pública que se vaya también, no solamente centrada en las personas mayores, porque cuando tú vas a buscar políticas públicas sobre envejecimiento, por ejemplo, vas a Google ahorita, vas a políticas públicas sobre envejecimiento, te vas a decir ley de las personas mayores, la la política pública de esto, y no te va a salir nada con respecto al tema de envejecimiento. Entonces, yo creo que para tener un enfoque más preventivo dentro de la sociedad, sería necesario que haya políticas públicas también enfocadas en el envejecimiento de la población. Y ahí, por ejemplo, en este tema del del envejecimiento de toda la población, porque porque al final de cuentas, yo creo que debe enfocarse de una manera totalmente gerontológica, es decir, que se vean los tres, las tres partes fundamentales, porque la parte biológica, yo no sé, parece que tuvieran miedo a la parte biológica y no lo quieren abordar. Ojo, ahorita hay mucha investigación sobre el envejecimiento que desconocemos. ¿Por qué? Porque es la parte biológica, que nosotros no entramos, correcto, no entramos porque no es nuestra especialidad, correcto, pero sí debemos comprenderla mínimamente, entender hacia dónde va. Ahora, hay que separar la paja del trigo, sí, porque hay cuestiones que son ya, como podemos decir, que son cosas imposibles, o digamos, este, ¿cómo le llamarían? Algo que es pseudocientífico ya. Pero nosotros tenemos que ver lo que es real, lo que se puede hacer realmente, ¿no es cierto? Sobre ese tema. Entonces, vamos a decir que la, hay necesidad, hay una necesidad de que haya un enfoque preventivo para que la población tenga un buen envejecimiento y cómo la vamos a lograr también con educación, Elda. Elda, tiene que haber educación en los colegios, en las universidades, en los institutos, en todas partes, debería haber cursos de gerontología, cursos, porque entender de que este tema del envejecimiento ahorita es un tema crucial para el desarrollo de la humanidad, porque estamos en una etapa increíble, que nunca, nunca la gente podría pensar que es la situación que se está dando ahora, es increíble, ¿no? Entonces, ya es tiempo de, de tener ya otros enfoques que sean más amplios y que puedan enfrentar las cosas que ya están por venir, ¿no? Mira, mira, Luigi, con relación al edadismo, que es el tema que tomamos hoy día común. Mira, la OMS, por ejemplo, nos dice que el edadismo puede combatirse, y para eso la OMS propone 13 estrategias que es necesario, creo, dar a conocer, porque generalmente se pone en Google, esto está en las, en las redes sociales, pero muchas veces no le toma interés la persona, los jóvenes, men. Entonces, es necesario decirlo ahora que estamos aquí, ¿no? También trabajando en lo que es el combatir el edadismo, ¿no? Entonces, nos propone, nos da tres estrategias. Nos dice que la primera podría ser, como decías tú, la política, ¿no? La política pública y la legislación. ¿Por qué nos dice? Porque esto puede hacer frente a la discriminación y a la desigualdad por motivos de edad. Y porque también de esta manera va a proteger los derechos humanos de todos en cualquier lugar. O sea, no solamente está hablando de personas mayores, de personas mayores, sino en otras edades también. Entonces. Tiene que haber en todas. Claro. Ajá. La segunda estrategia nos dice que las, son las actividades educativas, como tú decías. Sí. La educación. Acción como prevención, ¿no? Claro. Por ejemplo, en los colegios, en todo, en institutos, universidades, este, empresas, todos deberían tener. Esto va a poder. Sí. Entonces, nosotros transmitir conocimientos. También podemos formar personas también, ¿no? En, en lo que es la cultura gerontológica. Vamos a transmitir habilidades también, ¿no? Y vamos a, a mejorar de repente en la, la empatía, ¿no? Comprensión con respecto al tema de envejecimiento, a la vejez y en, en cuestión de personas mayores. Y su tercer parte de la OMS es la, las intervenciones intergeneracionales, ¿no? Eso sobre la vejez y envejecimiento desde pequeños, pero no de la manera errada, sino de la manera, como dices tú, siempre diciendo la verdad, ¿no? Que pueden haber, eh, personas mayores que sí tienen, este, problemas de salud, que pueden tener un envejecimiento negativo, siempre y cuando no mantengan, digamos, un, un estilo de vida saludable. Pero que sí podemos tener un envejecimiento mucho mejor, si es que, en condiciones no mejorables, en condiciones óptimas y dignas, si es que también trabajamos en eso. Entonces, la intervención, esta última estrategia que nos da la OMS, que es la intervención intergeneracional, también es muy buena porque va a contribuir precisamente a ese entendimiento mutuo, a ese respeto mutuo, ¿no? A la singularidad y a la cooperación entre las distintas generaciones, desde la niñez hasta la persona mayor. Eso es la cuestión, eso es la cuestión. O sea, pero tiene que, tiene que haber. La educación, la educación es más importante que la ley, definitivamente. Un pueblo educado, una sociedad educada, es, va, no va a necesitar ni siquiera leyes, este, que cuando, cuando hay, cuando hay, cuando la educación triunfa, realmente, es efectiva. Eso es verdad. Lo que debemos hacer cotidiano es hablar también sobre nuestro propio envejecimiento. Nosotros, como personas mayores, nuestro entorno familiar y luego nuestro entorno amical o social, porque, porque es necesario que sepamos sobre este tema, ¿no? Entonces, cuando quieres hablar sobre eso, hay personas que como que no les gusta o no quieren, hay otras que sí les interesa. Evitan el tema. Sí, hay personas, hay personas de 50 años, de, yo he conocido grupos de personas de, de 50 años que no quieren ni hablar para nada del tema, o sea, es como si le, parece que están con la gerontofobia, no quieren hablar, no quieren hablar. No, no de ellos. No, con ellos no es el asunto, no quieren, no quieren, es como, como si lo invocaran, invocaran a un, a un diablo, al diablo, es terrible la. Y más, que no solamente va, que no va a ser solamente para la persona que quiere hablar sobre el envejecimiento, ni para las personas mayores, sino para la misma persona que no quiere escuchar sobre eso. Sí, sí. Porque no, porque no se va a informar sobre su propio envejecimiento, ¿no? Y no va, su propio envejecimiento puede ser óptimo, puede ser oportunidad, ¿no? Pero tal o cual cosa, si me informo, si aprendo, ¿no? Y si, y si me educo también en este tema. Entonces, es importante que las personas hablemos cotidianamente también en nuestros hogares, ¿no? A las personas que están aquí, y también a las personas que posteriormente nos pueden escuchar. Porque eso también va a ser un, eso también va a ser un trabajo, ¿no? De sensibilización, concientización que podemos hacer. Así es, correcto. Bueno, sí, estamos llegando al final, pero de todas maneras queremos recordarles que tenemos bastantes actividades todavía por, por este mes, estar muy nutrido de, de, a ver, vamos a ver si seguimos con el, el día veintidós, ah, ya, ya, el día veintidós son temas que no se tratan sobre la vejez, son temas espinosos, complicados, que la gente no quiere ni hablar de eso. Pues, le vamos a dar una sorpresa. Ese día, el día lunes veintidós, a las ocho de la noche, hora de Perú, por si acaso, temas que van a participar, eso es con el grupo Vanguardia Gerontológica, ya ese es el, el lunes veintidós, pero quiero ver si es que hay algo, bueno, ya esto lo hemos realizado, y también hay que destacar que en agosto tenemos, no el congreso, el congreso del dieciséis, diecisiete, y dieciocho de agosto, con grandes ponentes internacionales, y también me siento, nos sentimos muy satisfechos de que recientemente se realizó con, digamos, en excelente forma, el simposio, el simposio sobre los avances, ¿no? De, o sea, las políticas del envejecimiento, en este caso, el, el, donde estuvo la doctora Graciela Zarevsky, el doctor Robinson Cuadro, la doctora Isolina Dagoge, y y varios ponentes internacionales destacados, que han estado haciendo un, realmente, alcanzó un gran nivel este evento, que, porque hicieron, hicieron propuestas, o sea, hicieron análisis, es decir, todo lo que nosotros esperábamos de estos destacados profesionales, se logró en este simposio, que, que se ha realizado hace pocos días, y también, recordemos que este, este congreso también va a contar con muy destacados ponentes internacionales, y ya sean, ya hay una muy buena cantidad de personas que ya se inscribieron, ¿no? Para, para estar en el congreso, y eso me da mucho gusto, y también nosotros vamos a seguir trabajando, cada mes, con nuestras unidades, y muchos eventos más. Muchísimas gracias, gracias, entonces, y ahora sí, nos despedimos, Zelda, hasta el próximo. Gracias a todos los presentes, hasta pronto.